Lanza Kuduro 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 Hoy, 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 hoy Es para siempre la cultura, vamos danza, cultura Hoy, 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 hoy Ceja mora en la luna, vem, vamos a danzar, cultura Hoy, 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 hoy Tanto en una brilla, sin una sola Dame la vuelta, caminar con el duro No te canse ahora, que tu solo empiezas Vuelve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza tu duro No me canse ahora, que no solo empieza Vuelve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola